Esta semana te voy a sorprender con un poderoso milagro. Recuerda que todo lo que hago por ti es por causa de mi amor. Escríbelo en un pedazo de papel, por favor, y guárdalo cerca de tu pecho. Que tu espíritu reciba este río de felicidad. Que brota de mis manantiales de aguas vivas. Y mientras lo escribes, quiero que sientas esta bella emoción. Cada vez que pienses que no te escucho, porque ya has esperado mucho, recuerda mis palabras. Vuelve aquí y escúchame. Lee de nuevo y siente mi amor. No vas a poder explicar esta sensación. La seguridad de saber que hay alguien que te ama tanto de una manera tan firme, sólida y segura. No tienes que rogarle a nadie, ni esperar a que alguien te llame. Esta felicidad no depende de lo que la gente piense y haga por ti. Mi amor es sobrenatural y sobrepasa todo entendimiento. No te estoy pidiendo que me muestres tus fotografías del pasado. Yo ya sé quién eres y mis ojos te han mirado con amor. Te consolé en medio de tu llanto. Y aun cuando un tiempo estuviste lejos. Nada te faltó. Mi mano te cuidó. En los días que vienen, vas a tomar decisiones sabias e importantes. Me harás muy feliz mostrándome esa fe que sale de tu corazón. Tú y yo hemos hecho un pacto de amor. Di mi vida en una cruz. Derrame mi sangre con dolor. Pero conquisté a la muerte en mi resurrección. Tu parte será creerme con todo tu corazón. Tomar en tus manos la espada de la fe. Y con este poder que te sostiene, caminarás hacia la batalla. Te aferrarás a la victoria. Y serás más que vencedor. No es difícil ni imposible. Puedes lograrlo. Y lo vas a hacer porque todo es posible para aquel que en verdad me puede creer. Hay una fuente en ti que está brotando. Corre como un río santo. Limpia tu alma. Se lleva tus errores hasta el fondo del mar. Hijita, hijito, te amo. Esta semana espera un gran milagro. Llénate de gozo. Abre tus brazos y recibe mi amor. Siente este poder sobrenatural que llena de ternura y paz tu corazón. Lo recibes, te irá bien. Yo mismo escribí tu futuro desde antes que nacieras. Tengo en mis manos esas cosas bellas que deseas y que sueñas. Esos anhelos que por tantos años en tu corazón llevas. Tus oraciones por los que amas. Todo está escrito en mi libro. A mí no se me olvida nada. Para todo hay una ocasión y un tiempo. Mi deseo es bendecirte, abrirte las puertas, que crezcan tu sabiduría, tu fe, la humildad en tu corazón y tu paciencia. Eres mi hija, mi hijo. te he plantado te he plantado en un lugar donde puedes crecer y dar fruto. El mapa hacia la bendición está en tus manos. es mi palabra santa y poderosa. Aprende de ella con fe y fervor. Guárdala en tu corazón. Si tu pasado estuvo lleno de fracasos. Si te diste por vencido tantas veces y perdiste cosas buenas. Escucha estas palabras. Háblalas en voz alta. Quiero oírlas de tu boca. Mi pasado quedó atrás. De hoy en adelante mi vida mi familia mi futuro bendecido serán. Habla estas palabras junto conmigo. Mi pasado quedó atrás. De hoy en adelante mi vida mi familia mi futuro bendecido serán. nunca te avergüences de hablar mi palabra ante nadie. Hay vida eterna en mis promesas. Milagros majestuosos. Sobrenaturales respuestas. cuando enfrentes un obstáculo que te parezca imposible habrá una palabra santa que te dará la sabiduría para vencer. abre tu biblia y vuélvela a leer con deseos de aprender y de crecer. Mientras lees vas a sentirme allí junto a ti te guiaré palabra por palabra para que me conozcas mejor y aprendas más de mí para que ya nunca dudes de la fidelidad de mi amor y no pienses jamás que voy a destruirte cada vez que cometes un error. He venido a morar en tu corazón. aquí en mi bolsa tengo bendiciones y oportunidades gracia y perdón fortaleza divina un propósito firme y verdadero para tu familia se acabaron esos días llenos de temor he alejado de ustedes al devorador ahora entrégate a mí completamente y créeme sin dudas mis reservas te voy a dar mucha felicidad lo escribí y lo sellé desde antes de que nacieras te amo nadie puede hacerte daño te voy a librar de esos problemas y te daré la solución que me estás pidiendo hoy mismo verás una prueba sobrenatural de la grandeza de mi amor por ti amén gusto chao chao Gracias por ver el video.